Fortress, aquí Gatekeeper. Recibemos tu p***a alternativa. Cambio. Gatekeeper, aquí Fortress. Repetid, se corta la comunicación. Cambio. Los, controlan el canal norte del... Que nadie entre el canal. Es un p***a extremadamente. ¡Hijo de perra! Puedo intentarlo por Morse, señor. El mensaje llegaría sin problemas. No hay tiempo. Los destructores que hay detrás están muy cerca. ¿Órdenes, señor? Conecta el radar, el sonar y cualquier otro escáner que tengamos. Quiero saber qué coño nos vamos a encontrar. Las tres peores horas de mi vida, joder. No ha sido exactamente el viaje que yo esperaba. Ahí está el Valkyrie. Sí. Navegando hacia una trampa mortal. ¡Enganchaos! ¡Enganchaos! ¿Estás bien, Iris? Después de lo que he comido, podría estar mejor. ¡Hijo de perra! ¡Comprobar la línea! Si piensas vomitar, apunta a los enemigos en tierra. ¡Comprobar equipamiento! ¡Los pies en el suelo, Reker, joder! ¡Los pies en el suelo! ¡Descarga! ¡Esperad! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Aquí a esta mierda! ¡Aquí tú son tres! ¡Cambio! ¡Repito! ¡Fortres! ¡Aquí tú son tres! ¿Me refirís? ¡Cambio! ¡Van a por el Valkyrie! A todas las estaciones. ¡Fortres al habla! ¿Escucha a alguien? ¡Nos aborda! ¡Nos están abordando! ¡No durará mucho! ¡Aterriza en la plataforma! ¡En la plataforma! ¡Está bien, Rek! ¡Está lleno de enemigos! ¡Nos abriremos camino entre ellos! ¡Vamos! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Transbotirador en las posarelas! ¡Enemigo derribado! ¡Cuidado! ¡Vaciendo enemigo! ¡Cierto! ¡Se aproximan de muertos enemigos! ¡Cierto! ¡Se aproximan de muertos enemigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí hay enemigos en el lado! ¡Solicitamos ayuda! ¡Una práctica! ¡No resiste! ¡La razón! ¡Tú no son! ¡Hay enemigos! ¡Tenéis que moveros ya! ¡Haced lo que podáis! ¡Suscríbete! ¡Aquí hay enemigos! ¡Suscríbete! ¡Esperado! ¡Atención! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡De acuerdo, Rekker! ¡Fuerte con chimpada! ¡Cubierta despejada! ¡Barrison está en alguna parte! ¡Vamos! ¡Vale, listo para avanzar! ¡Suscríbete! ¿Por dónde vamos? ¡Abajo! ¡Una cubierta más! ¡Fuego de ametralladora! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Sada, a la izquierda Yo me encargo de pasillo Hay que buscar más Despejad A vendas ¡Suelta a ese hijo de perra! ¡Cielo, Rekker! Casi te meto un tiro otra vez ¡Habéis vuelto! ¡Tumston sigue con vida! ¡Hijo de puta! ¡Te dábamos por muerto, colega! ¡Sí, tío! ¡Mierda, cuando os fuisteis! ¿Dónde está Jinje? ¿Está bien? ¿Sigues por aquí? Me alegro Si Jinje está salvo, te llevaré con él ¡Sargento Pakowski y los refugiados! Marines, quedaos con ellos Tengo que llevar a Tumston a la enfermería A sus órdenes, sargento Vigilad las esquinas Oye, Pat ¿Qué pasó en Singapur? ¿Cómo sobreviviste? Intentaron joderme y no me dejé joder Digámoslos Te pregunto dónde has aprendido a hablar así Si te arrastras un kilómetro por un desagüe con el estómago perforado Es lo que pasa Mejor no pensarlo mucho Vamos, hay que seguir, tío ¡Venga! Conmigo, Recker Ataje sincronizado Abre la puerta Vamos, vamos, vamos ¡Vigilad las esquinas! ¡Vigilad las esquinas! ¡Vigilad las esquinas! ¡Vigilad las esquinas! ¿Hemos visto que ellos estaban moviendo? ¡Alte! ¡Here cứ Goog保can起los! ¡Vigilad las esquinas! ¡Vigilad las esquinas! ¡Vigilad las esquinas! ¡Nos За esquinas! ¡Vampato! ¡Viver un su несguido! ¡Nosbels sagen! ¡Nos 보�! ¡No! 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 ¡Buen disparo, señor! ¡Despejado! ¡Despejado! Señor, vamos para allá. ¡Tumston ha vuelto! ¡Dale, daos prisa! Más vale tarde que nunca, patrón. Hay que sacarlo de ahí. Has sentado inconsciente varios días. No te verías, mierda. Ni voces ni armas. Si me callan, no soy nada. Rani, suana. ¿Vienen a por mí los hombres de Chang? Ten, toma esto. Tenemos que sacarte. He renunciado a las armas, capitán. Mis hermanos no me matarán. Igual no me he explicado bien. Tus hermanos piensan que ya estás muerto. Eres un objetivo como nosotros. Una misión. Buscar y destruir. Entonces me tienen que ver. Saber que aún respiro. Olvidarán su misión y te pondrán las armas. ¿Nos dejamos entrar a ver qué pasa? Sí. Era una broma. ¡Airi Rekker, cubrid esa puerta! Hablo en serio. Si luchamos, se acabó. Abriré la puerta yo mismo. No te lo permitiré. Ahora escúchame. Te matarán en cuanto entren. Esa puerta es lo único que te mantiene bien. Con un traumatismo tan grave no debería ni poder levantarse. Habla así por la conmoción. En esta sala... Soy invisible. Ya estoy muerto. Lo estamos todos. Si no puedo mostrarme. Si no puedo hablar. A mis hermanos. Sin miedo. Habré perdido. Necesito saber en qué puedo confiar. Abre la puerta salida. ¡¿Qué pasa?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo hagas. No lo hagas, joder. ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, joder! A la izquierda. ¡Réjalo! ¡Muchas gracias! ¡Ya están crece! ¡Ya están crece! ¡Ya están crece! ¡Ya están crece! ¡Es crece! ¡Ya están crece! ¡Ya están crece! El hijo de puta lo ha logrado. ¿Y ahora qué? Todavía quedan muchos soldados chinos ahí fuera. Saben que es él. Recibirán la noticia. ¿De dónde ha venido eso? Es Zhang, la Mingli. Tenemos un barco hacia el norte. Es Zhang. Tienen un barco hacia el norte. Ese hijo de puta enterrará a la verdad y a todos con ella. ¿Podemos atacar? No tenemos nada, nada de nada. ¿Tampoco C4? ¿Qué es esto? Tenemos mucho C4, pero ¿qué cojones vamos a hacer con él? Dadme una lancha y todo el puto C4 que quede. ¿Y lo puedes hablar en serio, Iris? Sí, del todo, señor. Vale, Pak, enséñaselo. Rekker, Iris, venid conmigo. Hana, ¿estás segura de esto? ¿Chin-Chin? Me sentí, Zhang Kong. Buena suerte. Atención. Quiero una lancha cargada de C4. Preparada y lista para salir ya. Sin excusas. Ya vamos. Está siendo alucinante. Siempre es así. Los días buenos. ¿Seguro que no estás casada con él? Estoy casada con lo que defiendo. ¿Alguna vez has deseado que las cosas cambiarán, Hana? Claro. Pero hasta que ocurra, seguiré luchando. Tienes razón, Hana. Esto es para ti, Sarantra. ¿No vienes, Pak? Seguid con vida. Es una orden. Viviremos. Mantén al Valkyrie a flote hasta que volvamos. Hurra. ¡Hijo de perra! ¡Controla esto! ¡Voled, Reke! ¡Otra idea de fiesta! ¡Vamos, Reke! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos! 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 ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí estamos cerca de nuestro objetivo! ¡Campio! ¡Por tres, Alafa! ¡Ese puto barco nos está machacando! ¡Esto no lo rápido que podáis! ¡Campio! ¡Aquí! ¡Aquí tienes! ¡Vamos, Tumstum! ¡Se acabó! ¡Es nuestro punto mía! ¡Cuatro vueles! ¡Cuatro vueles con él! ¿Estás bien? Estamos en su punto ciego. Preparaos. ¡Vamos, Tumstum! ¡Es segura! ¡Airis! Tranquilo. Son bastante seguras. Sí, claro. Echas en Suecia. Perfecto. Ya me siento mejor. Fortress, aquí Tumstum 3. Estamos en posición listos para la explosión. ¿Cuál es vuestra posición? ¡Cambio! Nos queda muy poco tiempo. ¡Voladlo en pedazos! Dale al interruptor, Hana. ¡Rojo! ¡Algo va mal! ¡No hay conexión! ¡Recker! ¡Dámelo a mí! ¡Mierda! ¡Hay que volver abajo! Vale. Bueno, solo hace falta que vaya uno. ¡Recker! ¿Tienes otra carga de C4? Bien, dame el C4 a mí. No vas a arriesgar tu vida, Hana. Soy Airis, ¿recuerdas? ¡El de la suerte! ¡Dámelo a mí, Recker! Recker, todos los días me arriesgo por mi país. ¡Dame el explosivo! ¡Tu país te necesita, Hana! ¡No vas a bajar y punto! ¡Vamos, Recker! Cuando el detector se ponga verde... ¡Pulse el botón, Recker! ¡Airis! ¡Mierda! ¡Ya está! ¡Vamos, Recker! ¡Pulse el botón! ¡La explosión podría matarlo! ¡Joder, Tumstum! ¡Volad de ese barco ya! ¡No! ¡No! Hicimos lo que nos tocaba, Recker. ¡Su muerte no ha sido en vano! Fortress aquí, Bloodhound. ¡Tumstum a bordo! ¡Los llevamos de regreso! ¿Están todos...? Uno de ellos está desaparecido, señor. No podemos hacer nada. Tenemos que salir de aquí. ¡Mierda! Entendido. Traedme a mis marines de vuelta.